Un año pasa sin besarte, sin darte amor, sin abrazar Yo sé que tú sientes lo mismo y ya estás cansada de no estar conmigo Cuando me llamas al teléfono, logro fingir estar contento Pero inmediatamente cuelgo una tristeza inmensa en va de mi cuerpo Ya estoy cansado, ven, te quiero de los mil de amos que me envías por cartas Ven, dímelo cara a cara, que por papel no siento nada Ven tú y lárgame la vida, ven tú y pura me estaría Ven, tú que por fotografías no puedo tocarte, mucho menos arte y amor Ven, tú porque nadie se adora, ya te amo en la computadora Ven, tú que no es lo mismo hablarte, que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ya estoy cansado del te quiero de los mil de amos que me envías por cartas Ven, dímelo cara a cara, que por papel no siento nada Ven tú y lárgame la vida, ven tú y pura me estaría Ven tú que por fotografías no puedo tocarte, mucho menos arte y amor Ven, ven tú porque nadie se adora, ya te hace la computadora Ven, tú que no es lo mismo hablarte, que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven, tú y asesina la duda, de no volver a verte nunca Ven tú y asesina la duda, de no volver a saber, por favor Ven, por favor